muy buenos días estimados soy andrés donoso guía de la subdirección de turismo de la industria municipalidad de santiago sean todos muy bienvenidos a esta transmisión a todos quienes estén conectados y que se vayan uniendo también a esta me encuentro en el corazón de uno de los barrios más cool del mundo eso no lo digo yo sino que lo dijo la vanguardia un periódico español hace un par de años y luego lo corroboró el new york times es el barrio de las tarrias y en el preciso lugar donde estoy es la plaza mulato gil de castro un espacio que es cuna de la cultura de las artes américa de hecho gil de castro posee parte de sus obras se encuentran en varios museos en todo lo que es el continente no sólo en Chile sino que en argentina en el perú en muchas otras partes de esto castro y de castro fue quien retrató a los grandes en la limpieza de los pies el uso de alcohol gel como corresponde en todas partes donde vamos a ingresar muchas gracias bueno el museo de artes visuales está funcionando de martes a domingo perdón, de miércoles a domingo miércoles jueves y viernes de 11 a 5 de la tarde, sábado y domingo de 11 hasta las 19 horas y este museo que alberga 6 salas, presenta diversas exposiciones una recientemente inaugurada que se encuentra en este entreviso, de la artista visual Mariana Recornal otras historias, y además de eso se están montando otras exposiciones para que vengan a conocer un museo de artes visuales que también alberga la sala más del Museo de Arqueología de Santiago con una pequeña muestra sobre el arte precolombiano el museo está esperándolos con diversas medidas como les mencionaba y para su visita se solicita un registro que lo pueden realizar a través del sitio web madis.cl también todas las instrucciones que se mencionan en el sitio web pueden venir aunque no tengan el registro de todas formas lo pueden hacer directamente aquí en recepción Mavi pertenece a la Fundación Curato Gil de Castro la cual nació en medio de los 90 cuando comenzó la recuperación con una década de anterioridad de lo que es el barrio La Estalla que como les mencioné históricamente ha estado enfocado en lo que es el arte, la cultura y la bohemia en los 80 comenzó a reactivarse con el nacimiento de diversos de pequeños espacios como café y galerías de arte y luego en el 94 se crea la Fundación la Fundación vamos a subir a tantear un poquito el terreno con respecto a esta exposición de Mariana Togornal otras historias la cual se basa en piezas de porcelana que recrean libros está inspirada o muy bien enfocada o conectada a lo que es la biblioteca la conservación o la resguardadora de contenido ahora estas son piezas de porcelana blancas con escultura en oro la cual están todos absolutamente invitados a conocer ahora no vamos a dar muchos detalles porque la idea es que ustedes vengan a conocerla está bastante interesante de hecho ocupa la sala 1 y 2 entre estos hoyos y hoyos los entrevistas que forman parte de la estructura del Museo Artificial la invitación está hecha estimados amigos recuerdenlo de miércoles a domingo en estos horarios de 11 a 17 horas miércoles jueves y viernes y de 11 a 19 horas lo que es sábado y día domingo de inscripción en el sitio web o directamente en la recepción del mismo museo de artes visuales vamos a continuar recorriendo entonces muchas gracias por la por la recepción y que vamos a la última un dato interesante luego de visitar el museo aquí en la misma plaza mulato de gil de castro nos vamos a encontrar en un espacio gastronómico bastante atractivo con esta hermosa terraza que es la cafetería gustaria vamos a acercarnos para tantear que tenemos aquí tienen el logo de la cafetería no olviden el nombre gustearria aquí mismo en la plaza mulato de gil de castro muy buenos días estimado seguimos ¿cómo está? ¿david? si me equivoco estimado cuéntenos que tenemos que tiene aquí nuestro comensal para delimitarse probando una tostada masa madre con palta un postre de arándano y un lato como dijo tostadas masa madre palta huevo este es un huevo pochado y tenemos arándanos en en un pie y un excelente café con este detalle del coche ¿en qué hora ya está funcionando la cafetería? estamos funcionando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los fines de semana de 10 de la mañana a las 21 ya escucharon lunes a viernes 9 de la noche y fines de semana de 9 de la noche a 9 de la noche pueden delitarse con como ya lo enseñó la cámara mismo con estos deliciosos desayunos que me dan unas ganas tremendas de sentarme a probar un poquito pero no nosotros tenemos que continuar david muchas gracias disfrute su desayuno vamos a a seguir recorriendo lo que es el barrio de las Targa como les comentaba y adentrarnos también en parte en lo que es su historia el barrio de las Targa es un barrio que nace a mediante el siglo XIX y hay tres sitios fundamentales que han dado parte tanto al origen impulso y a consolidación de este barrio me refiero a un templo que es la iglesia de la Veracruz la transformación del cerro Santa Lucía en el parque y la creación del parque forestal con museo de las Targa esto ocurre entre 1850 a 1910 con la celebración del centenario de Chile la calle principal de este barrio y que le da el nombre de hecho es esta José Victorino a las Targa que en esta época del año podemos verla con estos hermosos jacarandas que están a los botones de cada una de sus calles y la calle principal alberga gran parte de lo que es el desarrollo gastronómico de galerías de tiendas de souvenirs de hecho con elementos fabricados por artistas nacionales entre otros y conjunto a la calle principal que se dice en las Targa se o nacen otras como lo que es la calle Rosal que hemos decidido recorrer esta hermosa y fría mañana les contaba respecto al nacimiento de lo que es el barrio las Targa con la iglesia de la Veracruz que está a una cuadra de hecho de este punto la cual fue creada cuando se consolidan las relaciones diplomáticas entre Chile y España Chile y la corona española una vez que la corona reconoció la independencia estamos hablando de la década de 1840 esto fue ya varios años después de que Chile declaró su independencia realizado esto se crean estos lazos diplomáticos y en honor a Chile se decidió construir el templo de la Veracruz en el lugar donde contaba el mito urbano habría recibido el formador de San Diego en España de la Iglesia de San Diego sea realidad o no este mito la iglesia se construyó y esto dio paso a crear un barrio residencial previamente todo este territorio en este terreno era sacra una de cultivo desde los tiempos de la fundación por lo tanto nace este barrio en torno a lo que es la iglesia va poco a poco creciendo y una vez que el Cerro Santa Lucía fue transformado en parque y esto ocurre en 1872 o 1874 impulsa a que muchas más familias comienzan a ocupar todo el espacio de estos terrenos de antiguas chagras que comienzan a ser divididas para un solo residencial como les mencionaba en la plaza desde un principio se asienta el arte en este sector con lo que es la llegada de Murato Gil de Castro que participó del ejército libertador de los Andes que en 1817 llega a Chile dirigido por el libertador de San Martín y que Gil de Castro decidió asentarse en la ciudad de Santiago justamente en lo que es estos terrenos que para la época eran simplemente chagras Gil de Castro comenzó a ganar gran popularidad con su arte comenzó a ser demandado por la alta sociedad y formó su taller en lo que es este sector Rosal el arte chiste desde mucho antes de que se cree el problema de la ciudad el mar de la tarde ahora esta calle que es Rosal es una de las calles que conserva mejor su estado de arquitectura de la década de los 40 me refiero en 1940 en 1950 podemos encontrar diversos modelos sobre todo lo que es la arquitectura moderna como ejemplo este edificio residencial que es una una clara oda a lo que es el modernismo en la ciudad de Santiago con esta construcción de un volumen simple y que el modernismo se despoja absolutamente imprescindible de toda guía decoraciones que suelen usar la arquitectura neoclásica muy habitual del Santiago del siglo XIX ahora también vamos a encontrar un modelo interesante de lo que es la arquitectura si nos ayuda la cámara no se ve muy bien hasta acá de hecho pero donde comienza la calle Rosal junto con la intersección de José Vito y Núñez la targa el hotel Fumbres que es un edificio construido hace muy pocos años si no me acuerdo todavía para el 2015 que es un modelo absolutamente contemporáneo de arquitectura destaca su fachada se alcanza a ver un poquito un cacito de ella es este recubrimiento una especie de pantalla blanco ¿se lo agrae con la cámara? más o menos pero que recuerda o más bien era muy usual la utilización de esta en lo que es en los climas áridos en los climas desérticos por ejemplo en Medio Oriente típico las construcciones agrarias que poseen estos ventanales con estos diseños los cuales ayudan en dos cosas importantes el ingreso de la luz y para también disminuir el ingreso de la temperatura claramente ese edificio es un edificio de la azul impactada en el sentido poniente por lo tanto recibe todo el sol de las horas de la tarde sobre todo en verano así que esta pantalla ayuda para el ingreso de la luz y para mejorar las condiciones climatológicas de su interior como ya lo mencionaba no solo modelos contemporáneos o modernos sino también fallos que hacen alusión a elementos clásicos como este que tiene una tremenda puerta de ingreso muy muy alusanza parisina de hecho algunos dicen que la calle Rosales es la que mejor tiene este ambiente europeizado ahora el nombre de esta calle es bastante simple según el historiador Tomás Tayo Rojeda esta calle es llamada así porque antiguamente se daba el crecimiento muy bien de Rosales por lo tanto el nombre es significado como puede suceder en esta ciudad bautizada como Rosales bastante simple una calle bastante tranquila de hecho apaciguada donde nos vamos a encontrar más de algunas ofrezas vamos avanzando en medio de la cuadra nos vamos a encontrar esta nueva y hermosa terraza la cual invita claramente a sentarse en ella y a disfrutar lo que nos pueden ofrecer este lugar es el Wonderland Café un café una cafetería perdón que es bastante interesante y que se destaca por lo que llaman el brunch en inglés viene de la unión de lunch y de breakfast o sea lo que sería un almuerzo y uno de hecho Wonderland Café va a estar aquí esperándolos aparte del Gustaria como otra de las opciones que nos vamos a encontrar dentro del barrio La Starria con esta hermosa terraza que permite su funcionamiento en este tipo donde nos sabemos muy difíciles y estamos muy bien ahora Wonderland Café más bien este edificio están inspirados absolutamente en la novela de Lewis Correll lo que es Alicia en el país de las maravillas y de hecho en el tercer piso de este edificio funciona una tienda llamada Alice Room la cual está enfocada a la venta de de perdón al rescate de la ropa reciclada también de elementos souvenirs inspirados en lo que es la novela de de Alicia en el país de las maravillas como puede ver las evoluciones en este pequeño mural de ingreso en la puerta del dreamt o del hippie o sigan al colegito blanco como lo es en esta novela les mencionaba que se destacan por el brunch que tienen una oferta de tres estilos de brunch lo que es el brunch o el desayuno americano que son los clásicos panqueques con miel y arándanos también guas con tocino también el desayuno inglés que está bastante atractivo el cual se basa en salchitas con huevo con champignones entre otros elementos y también el desayuno de salmón con huevo bochado y palca que es bastante interesante que acabo de olvidar si no 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 ¿cuál le sucede? así que la invitación está hecha de hecho aquí mismo vamos a corroborar esta verita amiga detrás suya un ejemplo de las deliciosuras si es que chiste esa palabra que ofrece Wanderlach ¿qué más amiga? ¿cuál es su nombre? Lleonac bueno ¿qué tenemos? o más bien ¿de qué se trata esta torta? si me equivoco esta torta se llama torta duquesa es una de las especialidades de una casa torta duquesa especialidad del Wanderlach además de esto destaca por su linda su tremenda vajilla que utilizan para todos los productos que ofrecen o sea bastante deliciosa muchas gracias ok como ya le mencioné tercer piso Alice Room que vende todos estos souvenirs que están inspirados en lo que es Alicia en el País de la Maravilla yo les recomiendo que vengan acá visiten el lugar aprovechando o más bien van a tener buenas ideas sobre todo en estas fechas que se aproximan en diciembre típico que en varios lugares se hace el juego del amigo secreto acá van a encontrar tazones bolsos variedades souvenirs sobre todo si son fanáticos de Alicia en el País de las maravillas vamos a seguir avanzando por la de hecho ya lo estamos haciendo seguimos avanzando por la calle Rosal que al final de esta se une o termina más bien dicho en la calle Victoria Suda del Casón que rodea esta gran muralla verde que es el Cerro Santa Lucía y como les mencioné es parte de lo que es el impulso de desarrollo del barrio La Estaria Cerro Santa Lucía es una tremenda obra y legado de un destacado personaje don Benjamín Vicuña Maquena el cual visualizó la transformación de este cerro que antiguamente estaba completamente despojado de vegetación de lo verde de hecho las descripciones de antaño mencionan al cerro como un peñón agreste esto significa una roca gris carente absolutamente de vegetación hoy en día es todo lo contrario es uno de los paseos más populares que hay en Santiago uno de los parques más visitados de hecho que nos vamos a encontrar en Santiago Centro un real pulmón verde que está funcionando con ciertas medidas también como de todos los parques en la ciudad de Santiago con cierto aforo y también con las visitas que deben ser programadas en sitio web que lo pueden encontrar en nuestro sitio web santiagocapital.cl o si quieren más información a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram van a encontrar nuestro número de WhatsApp donde pueden hacer sus consultas respectivamente ahora este gran legado que dejó Vicuña Maquena impulsó a la continuidad de la ciudad ya que en el pasado el cerro Santa Lucía siendo este peñón agriste esta piedra sin vegetación era un muro que prácticamente detenía el avance de la ciudad desde el centro histórico o del centro fundacional por esta razón hacia este sector en el pasado era simplemente desarrollo agrícola de hecho las primeras Vic traídas desde Europa para la manufactura del vino se plantaron en este sector en el pasado de hecho también las salidas del río de Acocho relativamente rellenaban todo este ciclo con sus aguas que impedía la continuidad hacia el centro histórico con la presencia de la edición tremendo hito dentro de la ciudad de Santiago un real patrimonio lo mismo para la calle Victoria Segar Casó con respecto a que lleva el nombre de una destacada mujer una destacada activista intelectual política y social que estuvo casada con dos mejillas y una máquina y Victoria Segar Casó entre otras cosas se destaca por la creación de la sociedad de la piedad que se encarnó de dar al héroe y ayuda a los veteranos de la guerra del Pacífico en el siglo XIX y siglo XX y a los veteranos muy abandonados con la ayuda de Victoria Segar Casó pudieron desalimentar una mejor vida en esta calle nos podemos intentar una tercera opción de cafeterías de las tantas que existen en el barrio de la Estavia que es la cafetería Monte Grande la cual se destaca por sus granos de café de procedencias de países exóticos como Burundí Ejevía Costa Rica entre muchos otros de hecho en la lista de la vitrina si nos acompañan la parte tienen toda una exhibición o parte de tipos de cafeteras tanto de goteo muchas otras que desconozco sus nombres técnicos pero acaban de encontrar una excelente calidad de café no solo café de hecho este espacio también se destaca porque hace poco tiempo esto del año pasado 2019 abrió una pequeña galería que se encuentra en el subsuelo este es el ingreso justamente a esta galería con la idea de la difusión de la conservación del patrimonio y la difusión de artistas nacionales la galería Monte Grande que es de acceso absolutamente gratuito la cual funciona junto a la cafetería en horarios de luna de domingo de 10 a 20 horas actualmente en la exposición de la galería Monte Grande se encuentran las obras de Roberto Arteagoitia Arteagoitia perdón o mejor conocido como El Rumpio la invitación está mucho más que hecha para que todos vengan al barrio de la Astarria a deleitarse con sus variadas opciones culturales y astronómicas a deleitarse con su arquitectura a buscar algún paso recto dentro del barrio de la Astarria a inspirarse a fotografiar para el Instagram para guardar lo personal o lo que sea el gusto más se realiza les van a poder disfrutar en estos pequeños espacios en el exterior sobre todo en estos días están bastante agradables sobre todo en las tardes bueno los que son amantes de la parte literatura también las grandes están exquisitas ¿tomo? ¿a usted un minuto? los que son los que son vimos en Mavi muchos artes visuales lo que es la Galería Monte Grande estas tres que son las baterías de Astarria y Wunderland de Monte Grande también y van a encontrar muchas más opciones de toda la serie de Astarria recuerden también muchas de estas están funcionando con cierto apuro así que lo ideal también es averiguar previamente sus respetuos sitios buenos ya vamos a ir finalizando con esta transmisión si no la pudimos ver desde un principio luego estará en nuestras redes en nuestro Facebook sobre todo y también van a encontrar un montón de otro contenido cápsulas históricas de diversos espacios de la ciudad en nuestro Instagram Facebook y toda la información posible también a través de nuestro WhatsApp agradezco su participación espero hayan disfrutado de esta transmisión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad que tengan una linda tarde y vengan felicidades para adelantar el barrio más cool de los días nos vemos y vengan y vengan Gracias por ver el video